que hay muy buenos días señores muy buenos días mira aquí estamos ahorita en la coca-cola haciendo un trabajo mira todo eso lo que vamos a pintar todo eso está por allá mira quitan los carros de tribro de que quita la otra y tan la ven te voy a dar un repaso a todo ahorita quita el teléfono 4 0 2 2 15 49 83 que todo esto mira hasta por ahí están los carros de la coca-cola hayas también que mira todo eso todo eso está allá de él el contratista y ahí el saludo amigo me encanta me lo voy a sacar un poco porque es muy ajeno a las cámaras es muy ajeno a las cámaras anda puro corriendo no quiere que lo televise a ver aquí más aviéntate un saludo ahí a la raza que lo están viendo ahorita un día a todos cómo están seguir mi guía el contratista aquí traigo unos productos para los trabajadores para nuestros grupos uno de cuatro aquí andamos trabajando en la coca-cola como pueden ver otra compañía hacemos industrial comercial residencial para nuestro grupo los residenciales son los más fáciles estos son aquí donde los otros lo divertimos con tipos de trabajos grandes pero también ofrecemos los servicios residenciales para que se lo ofrezca y también enseñamos enseñanza para la gente que quiere comenzar su negocio quieren o quieren añadirse al equipo no pueden mandar mensaje ayer hasta lo puede televisar número de contacto la oficina responde a cualquier hora mes a viernes de 8 a 5 de la tarde acuérdense eso hasta la próxima gracias porque hay tan las palabras del joven yair mejía santiago contratista de los tribro de mira como le dijo hay tal teléfono mira eso lo voy a ponerme ahí está solo voy a poner a 402 2 15 49 83 también atrás atrás del site también está un logotipo que es este mira y lo pueden escanear este logotipo lo pueden escanear y si va directamente a tribro de ok ahora le puedes a me cuida en este vídeo va directamente a youtube a toda la raza porque lo vean ok estamos en vivo y a todo color gracias